Hubo una trifulca en Ciudad Juárez, ahí está el Cerezo número tres. A ver, hijo de su madre, volvemos a lo mismo, los servidores públicos unas ratas. Yo puse que esto sucedió gracias a Maru Campos. A lo mejor ni sabía que ahí en ese penal el güey neto o el neto tenía una caja fuerte con una millonada, tenía televisión plasma, una celda VIP. Y el neto era el jefe del Cerezo, ¿cómo ven? Bien, sabría o no Maru Campos, pero si yo soy el pinche gobernador o la gobernadora, tengo que ir a checar, poner atención a los rumores del pueblo e investigar. A ver, güeyes que dirigen, por ejemplo, el Cerezo número tres, a ver, vamos a ir a una apaciadita, ¿qué les parece? Pero los pinches gobernadores no quieren hacer absolutamente nada. Y ahí están las consecuencias, hubo una trifulca, murieron 17 personas entre delincuentes, visitantes y policías, y se escaparon 20 reos. Entre ellos el neto. Pero, a ver, ¿quién es el responsable de que en esos lugares un güey o dos o tres güeyes vivan como que si estuvieran en un hotel de lujo? Y no dudemos que hasta salgan a dar una vueltita por ahí. ¿De quién es la culpa? Pues debe de ser de los que trabajan ahí, pero ¿quiénes dirigen a los que están ahí? ¿Dónde está el de arriba? Igual, lo mismo. A ver, el neto vende, tú me das un porcentaje, porque le tengo que dar al de arriba, y ese de arriba le tiene que llevar a Maru Campos, y es una pinche sacadera de dinero de todas partes. Desde lo que le quitan al neto, hasta lo que llega a manos de Maru Campos. Porque todos tienen una méndiga tarifa. Así como el negro durazo, les decía a los policías de la Ciudad de México. A ver, mijos, el güey que quiera una moto, me tiene que traer tanto. El güey que quiera un carro, una patrulla, me tiene que traer tanto. Y el güey que no cumpla, lo voy a mandar a una esquina, o a un monumento, o a un crucero. Así ha sido esta delincuencia de los corruptos. Pues miren nomás, hasta hoy, como dijera aquel bandido, hoy, hoy. No, y en todos los penales, sucede esto. En todos. Pero no hay ningún gobernador que tenga la ocurrencia de ir a revisarlos. Porque muchos de estos son privados. El mero negocio, mi banda. A ver, el neto tenía celulares y drogas. Más de ochenta celulares y drogas. ¿Para quiénes? Pues para los que estaban ahí adentro. Y ahí empaquetaban y lo mandaban a los de afuera. Cezan al director del Cerezo de Ciudad Juárez. Fuga del neto destapó lujos y corrupción en el penal. Es que todos, desde el jefe, el director, y arriba, o sea, el que está arriba del director, y el otro, y el otro, hasta los pinches barrenderos del Cerezo. Una bola de sinvergüenzas, ¿eh? Caray, de verdad, es algo... Así nunca van a cambiar las cosas. Ah, ya nada más falta que digan los del PAN. Culpa de hablo. Culpa de hablo, ¿verdad? Tras los ataques dentro del Centro de Reinserción Social número tres, la Fiscalía General del Estado de Chihuahua cesó este martes al director del... De esta madre, Alejandro Alvarado Telles, quien además se encuentra bajo investigación por los hechos ocurridos el pasado domingo, en los que diecisiete personas fueron privadas de la vida, porque entraron los maleantes, pues, o sea, entraron los bandidos. Ahí, al Cerezo tres, hice una trifulca, se salieron los reos, veinte huyeron, y agarraron a fregadazos a cuantos se encontraron a su camino, o en su camino. De manera oficial, se informó que, además del titular del penal, personal operativo, administrativo, y de otras áreas del Cerezo, están sujetos a investigación. Lo anterior, con el objeto de establecer quién o quiénes están involucrados en el ingreso de objetos prohibidos, omisiones como autoridad penitenciaria, y autorizar actos que están fuera de la ley. Pero, vean nomás, en la celda VIP del neto, una plasma. Digo, cabrón, pues, ya si te encuentran una navajita, pues, a lo mejor la señora se la guardó, se la escondió por allá, ¿verdad? Por el aquellito, y se la da al reo. ¿Pero que no hay cámaras? Que estén captando, porque en donde se reúnen, pues, hay cámaras, al menos cuando tienen su intimidad, ¿no? Pero una plasma, ¿a poco se la pueden guardar aquí en el pecho? Una caja fuerte, válgala, qué cinismo, ¿no? El neto, el rey de la cárcel de Ciudad Juárez. Ernesto Alfredo Piñón de la Cruz, el neto, líder del grupo criminal Los Mexicles, y uno de los fugados durante el motín del domingo en el Cerezo 3 de Ciudad Juárez, controlaba el penal de tal manera que vivía en una celda VIP, donde se encontró una caja fuerte con cerca de dos millones de pesos. El general secretario Luis Cristino Sandoval informó ayer que al interior del reclusorio se encontraron 10 celdas, por llamarles de alguna manera VIP, bien arregladas, con televisión, con condiciones diferentes al resto de las celdas. De ahí se aseguraron una caja fuerte con un millón setecientos dos mil ciento setenta y cuatro pesos. Además, miren, nomás lo que tenía el muchachón, el neto. Había, se aseguraron diez armas largas, cuatro cortas y cartuchos, así como ochenta y cuatro celulares, doscientas ochenta y cinco bolsas de cristal, cuatro kilos, treinta y ocho bolsas de cocaína, cuarenta gramos, sesenta y ocho bolsas de marihuana, dieciséis punto dos kilos, sesenta y nueve bolsas de heroína, uno punto cinco kilos, ocho pastillas de fentanilo y cuarenta gramos de cocaína. Este güey del neto tenía un gran changarro ahí. Le llevaban el paquete y él ahí lo distribuía, ¿no? Pues yo me imagino que con los mismos presos, al menos que ahí hasta estuvieran empaquetando todo y ya lo mandaban fuera. Pero ¿quién era el que ocasionaba que esto se pudiera hacer? Pues el de arriba. Ni modos que el jefe del reclusorio, el güey este que acaban de cesar, no escuchara que había una plasma o dos plasmas o tres plasmas, porque Cresencio Sandoval dijo que encontraron diez celdas tipo VIP. ¡Hicos de su madre! Bueno, al imbécil este del neto lo ingresaron en el dos mil nueve, ahí al Cerezo, acusado de varios secuestros y homicidios por los que recibió una sentencia de doscientos veinticuatro años. En trece años que estuvo ahí, se hizo del control del penal. Pero esto es bien malo. Los deberían de estar rotando, ¿no? ¿Sabes qué, güey? Cuatro años aquí. Tres allá. Otros tres más allá. Para que no puedan lograr hacer influencias. Pero trece años el neto ahí guardado, pues hizo un gran negocio. Ochenta y cuatro celulares. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!